¿Cuántos movimientos tienen de la selección de Perú que perdió frente a México en el Rose Bowl de Pasadena? No, no, lo que dimos es un equipo aguerrido, que ir a presionar, que obviamente ellos están igual que nosotros, formando ya el equipo y comenzando ya como una preparación para el 20-26, que es muy importante. Y bueno, es un equipo que quiere jugar de tú a tú, que tiene buenos movimientos, salen rápido al ataque y bueno, lo personal a Pablo es un jugador fuerte, como central, un jugador fuerte, que es rápido, que siempre da los espacios y que cubre bien la bola. Y bueno, esperamos en Dios todos que estemos preparados para lo que viene el día de mañana, que es un partido complicado. ¿Qué es lo que ha pedido el profe Hugo Pérez ya con base al conocimiento que tienen del equipo incaico? Bueno, obviamente jugar de tú a tú, o sea, lo importante no es solo participar, es ir a jugar bastante bien, a tratar de jugar de tú a tú contra un equipo que obviamente viene también con un siendo proceso y desde ya ir comenzando a ganar ritmo para que en un año y medio, me imagino, viene la eliminatoria y lo que viene Copa Oro. Entonces hay que aprovechar todos esos partidos, el esfuerzo que se ha hecho para jugar contra ellos y como te vuelvo a decir, ojalá que sea bendición para nosotros. Tu primer partido en Washington con la selecta, ¿qué te ha dicho Christian? Que ya jugó anteriormente en coordinación al apoyo del público aquí en el área metropolitana. Sí, yo sé que aquí es bastante salvadoreño y la verdad que contento venir a ver a todos ellos y esperando un día que lleguen en el estadio, que para nosotros es muy importante recibir el apoyo de nuestra gente y bueno, obviamente ahí podemos hablar un poquito con respecto a lo que va a ser y obviamente yo sé que el estadio va a estar todo azul y blanco, entonces esperemos en Dios un llenazo. Muchas gracias.